Yochibron Bueno, empezamos Ya empezamos Se va a empezar el Top 8 Losers Tenemos a Bratu vs... Blueblade Empezando con un Nerds match en el cudo Recordemos que en Top 7 son al mejor de 5 ahora Así que puede que haya Con Top 8 en este medio Porque Luis tiene un trailer Y entiendo que Gratu tiene un gol Tal vez ¿Verdad? Sí, tiene un gol Eber en general Zunifal está jugando bastante bien De hecho, lo que me gusta acá está como bastante Cuando se mueve Con los doble saltos Usando el Magnet Claro, el Starring con el Magnet Y también los Cáncer del doble salto Con el Picker Fire y el Magnet Si me equivoco De hecho, encuentro que en este juego El personaje que pueden estallar con X movimiento Le sirve de caleta Porque como es tan rápido Cuando se mueven los personajes Y como se caen Les coloca un poco al oponente En el momento que quieren cubrir Cuando está cayendo Sí, muy bien ahí Cubriendo el recovery de Bratu La posición más defensa cosa para NES En todos los juegos de Zunifal De hecho, iba a decir que debería aprovechar para recargar tinta Pero muy bien Haber bajado Sí O sea, porque a los dos era buena opción Y el Picker Thunder ahí haciéndolo rebotar La parte de abajo de la etapa Y recordemos que Como ustedes No es como Como SmartT Porque no es como medio triangulada hacia los lados Es cuadradito Y luego... Cuadradito Sí, es como una T poco menos Sí Una T pero con bordes inclinados En la parte de arriba El palito Ah, verdad El palito también tiene el pilar El pilar Se puede atravesar la etapa por abajo Ah Es el fail Ah, uy Muy bien TK Fire Bastante daño En 51% Up throw And now Neutraler forwarder En la bomba Para cubrirle Sí, pero no le cubrió nada TK Fire agarre que no va a llegar Excelente El SDI El DI De Blue Blaze TK Thunder Volviendo ahí a una posición un poco segura Pero no muy segura No muy segura Quería alejarte pero Con la velocidad que tiene ahí Si no Si tenemos back throw Que no va a matar Embarca ir a 120% Una cosa que Quiero recalcar Siento que a muchas personas le falta 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 Siento que la gente no pumelea Así como tiende a Simplemente Empezar el combo El agarre El agarre El agarre Pero siento que con un par de pume Especialmente que todos tienen un buen pume en este juego Cuidado ahí con el Un 2% necesario para matar muchas veces Si simplemente uno la pumelea Sí, o sea Igual puede ser O sea Puedes pillar a tu oponente haciendo un mal DI seguramente Si no haces pume Sí Sin embargo el back throw de Nesser Dura bastante Si ves que estás haciendo el back throw Alcanzas a reaccionar para hacer pumele Exacto A esa situación en la que Le ha Pumele un poco Un par de pumele 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 Pero Pratu dando Se volviendo el match Si ahora Pratu Manteniendo el centro de stage Aquí me hace callar ahí Uff Blue Lace Uff Blue Lace Tenemos Fameo ahí O sea Telef Magic Espacial 們 Baqu n Gi Un par de pumele Lo duele Tengo que ganar El Un par de pumele Lo duele Un par de pumele itating Y Un par de pumele Nos vamos a ir ahora a Town and City, segundo match, viene ahí Aper a Aper, Aper vuelve a ser 28.6%, bastante daño ya en, o sea, un daño que igual es fácil de igualar con el engine Tiene bastantes buenos combos, muy bien nuevamente ahí el aspecto de Soundbreaker que tiene Ness ahí con ese neutro, ¿verdad? Es neutro con mucho rango ahora, creo que tiene más rango que el 4, ¿no? Creo que es por el aspecto de los... Sí, sí, sí Tenemos a... El... El... No, ni siquiera alcanzó a salir Sí, pero ya 120% en... En Intex, podríamos ver un backdrop... ¿En la esquina? Un backdrop típico del niño este Viene volviendo como está volviendo, como tú decías antes Ocupando las leyes de las plataformas que están por fuera del escenario Claro, ahora tenemos Kalos, un poco menos las plataformas afuera Ya sí Vemos muy bien ahí el... ¿Cómo? No, déjala ahí, no Adiós 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 Vuelan a risas. Pero reír. Pero bueno, volviendo al... O sea, volviendo al C. Probablemente... No sé si le conviene... Eh... Irá a cambiar... Clubbase, ¿no? No sé si le vaya a convenir realmente cambiar a Pokémon Trainer. O sea, eh... Yo creo que Inkling se la puede... Bastante bien contra Ness. Bueno, Pokémon Trainer igual. Por lo menos, eh... Bueno, creo que los tres tienen una matcha decente. Quizás Ivysor tenga una matcha un poquito más mala. Ajá. Pero... No voy a seguir hablando del Pokémon Trainer porque seguimos con el Inkling. Volvemos a la primera etapa que es Pokémon Stadium. 2-0 arriba para Bratu. Y aquí de... O sea, Bratu con la ventaja de... Claro, de que si llega a perder esta pelea, tiene la ventaja al Counterpick. Dos veces. Claro. Ah, una cosa que... Eh... Por mencionarlo que se ve al principio. La... Splat Bomb también reacciona al fuego. Como la bomba de... Sí. No se acuerda. Puede detonarla en... En el caso de Nessie. Sin embargo, aquí tirarle Picket Fire a una... Splat Bomb... Un poquito... Arriesgado creo yo. Porque no... No sale de mucha ventaja. Tenemos Picket Fire ahí... Forzando el salto para afuera de... De... Blu Blaze. La Outro Buffer no va a conectar. Excelente ahí la opción de salida de... De... Esto que está buscando muchas opciones... Eh... Como... Como decirlo... Eh... Apretando un botón así como... A reacción. Es demasiado rápido. Bonjo no está reaccionando mucho. Sino que está tratando... A reaccionando mucho. Sino que... Apretando un botón para mantener una hitbox content. Eh... En un momento. Tenemos ahí un Backer en... En el ledge. Que le va a quitar la primera stock a... A... A Blue Blaze. Un rodillo. Una opción que no habíamos visto... En el set. Misteriosamente. Pero eso. Siempre crees que estás jugando a tratarte en contra. Porque... Eh... Podrías caer un poquito más... Para hacer... True Combos para... Evitarse que le rompa... Uy... Un combo y... El playero le... Le convenga más a... A Nessie. Cuidado ahí. Podemos tener Back Troops. El mago no va a matar. Buen porcentaje. 14%. El pique estándar 90. Sí. Rebota en la etapa. No sabía que rebotase. En el... En el match 4 se caía. Ahora se ve eso. Ahora se ve eso. Flat Bomb. Excelente ahí. El paleo con el... Con el Magnet. Es ahí. No Back Troops. Que no va a ser suficiente. Flat Bomb para... Uy. Se puede esquiliar. No tenía idea. 15%. Un bratu... Una stock casi completa de diferencia. Uy. La pintura del match. Excelente. ¿No te vas a decirte? No te vas a decirte. Ah, no se ponen... No te vas a decirte. No te vas a decirte. Lo tiraron al aire. Que te pasa. Tenemos Lodge. Y tenemos el Jojo para quitar la top 3-1. Arriba en la stock. Lodge Bratu. A punto aquí de ganar su primer set de top 8. Es que Pipecho aquí la tiene bastante complicada. Excelente. Y el upper drag down. Agarre para abajo. Buscándolo de nuevo. Sí. Está muy orgullo. Sí. La velocidad del parque W. Y tenemos el PK Thunder intentando mixearlo un poco tratando de aterrizar seguramente con el PK Racker. Y viene cayendo arriba de la plataforma. Bratu no... No quiere irse. No quiere perder este stock. Va a tener un backdrop que no va a ser suficiente desde el centro de la stake. Tenemos el Faire excelente ahí limpiando como en la primera... En el primer match. 0% Bratu. Bastante complicado para Blue Lace. Ahí el Nair para salirse de ese sprint de agarre. Tiene que encontrar una situación en la que pueda limpiarlo en 16. En 4. En 4. En 41. Y tenemos el FCM H ahí. Yo creo que fue una... Un FCM bastante mala de... De mi pecho. Estando en una ventaja bien sólida. De hecho... Ahora que te meto... Probablemente... Podría haber usado... No estoy seguro si el APB pega cuando... El APB 20 cuando sale pega. Eh... Tiene... Tiene como un win. Y tenemos un dodge. Y va a ser todo 3-0 a favor de Bratu. Avanzando a la loser quarter final. Y felicitaciones obviamente a... Blue Blaze. Logrando aquí... Un top 8... En algún torneo. Bueno... Igual bastante stackeado. En algún and releases que llega a grabar un saludo. Top 10, 20, 15, 20, ciencias...